Iko, Asue, Niji no Melody o como dice la Kasumi, Shizuko pues nada, veamos a una Shizuka que empieza con una obra de arte dos Shizukas se ven en el teatro, que al final no eran dos Shizukas ni su mente ni nada o si puede ser, sino que era su senpai y Shizuka pero hay Shizuka y nada, vemos a una Shizuka que tiene como miedo a expresar quién es de verdad o sea, se metió, nos cuentan que se metió a teatro porque aparte de que le gustan las películas clásicas y todas esas cosas como que tenía miedo de sí misma, de volver a ser como de pequeña en poco caprichosa de ser solo para ella todo y quería reprimirlo de alguna manera y por eso se metía en teatro, para que no expresa sentimientos, los oculte tenga esa faceta doble para que, mira, tengo una máscara no me vas a leer lo que voy a decir, ni lo que pienso lo cual, eso se da cuenta Kasumi, se da cuenta Rina así que, más Kasumi, pero Rina también se da cuenta porque obviamente sabemos que Rina ha sufrido lo mismo, ese doble, ese trastorno de no quiero expresar mis sentimientos y porque no puedo tampoco, pero porque no quiero expresar mis sentimientos así que, nada, básicamente eso porque al principio le hice una entrevista a Shizuka de que es una idol como que en plan de apoyar a las demás, o sea, que es una idol que apoya a las demás pero que también tenga su influencia ella misma y que más cosas nos preguntan, bueno, que le van a quitar el papel y todo al final le dan a su segunda oportunidad en fin, unas cosas súper tensas luego, cómo olvidar el meme el meme de Kasumi que va a punto de pegarle un puño a Shizuku pero en verdad le dan un un ataque de dedo a lo Nico con Honoka pues igual o sea, es que de repente digo hostia, que se pasen estos puños, tranquilos, relajemos relajémonos, que nos pasamos a puños aquí de un instante a otro pero no, ya no pasó en fin le hice unas cosas muy lindas a Kasumi, es verdad unas cosas muy lindas, como una media declaración en la cual Shizuku se sonroja se sonroja ella y dice pues tendrás que pasar esa audición de nuevo porque me has hecho decir todas estas cosas vergonzosas y ya hasta ahora dice ¿qué piensa de mí? ¿de verdad soy linda o no soy linda? y dice, bueno duda Shizuku así que empieza aquí a cambiar un poco su mentalidad gracias a Kasumi que le ayuda bueno, capítulo 20 es otra cosa le ayuda y nada Shizuku empieza a pensar que tal vez debería expresar lo que siente de verdad y no ocultarlo y llega la obra le ayuda a nuestro grupo le ha ayudado que esta vez no habíamos hecho nada nosotros aunque sí hemos hecho entre todo el grupo hemos hecho como una especie de lazo creo que era un collar no me acuerdo que era lo mismo que le hicimos le hicimos y ya está se lo puso para la obra y actuó actuó muy bien Shizuku me encanta como actúa Shizuku de verdad y aquí es lo que me encanta que mucha gente ha leído comentarios escucha gente en historias que sigo por las redes por todo en la cual decían que Shizuku no era de sus favoritas o era la que menos le gustaba o la que en plan decían Shizuku ¿sabes? y después de este capítulo la gente ha pensado y le empezaba a gustar más Shizuku su forma actual de bailar le gusta todo le gusta todo eso le está gustando de que la gente las personajes que odiaban o que menos le gustaban le empiezan a cogerle más cariño y hace estas historias está bastante bien la verdad porque yo le vi por ejemplo a una que decía que no me le gustaba nada a Shizuku pero después de ver el capítulo se emocionó le gustó la historia de Shizuku y le ha empezado a gustar Shizuku realmente así que pues eso no hay nada más la actuación que al final vemos que la Senpai es la que estaba de la Shizuku negra que podemos decirlo así el vestido negro y Shizuku blanca era la original la que tenía sus pensamientos puros acaban fusionándose se convierte en una misma y tiene un vestido genial la canción y la actuación es estupenda no tengo palabras estupenda maravillosa o sea las canciones están siendo mejor todas son mejores es que lo que decimos todos yo también lo digo a la gente en plan de pero cabrón pues si hace un momento estaba diciendo que te gustaba la semana pasada la otra y ahora te gusta esta más cabrón es entendible pero pero bueno Solitude Rain Solitude Rain Solitude Rain creo que se llamaba la canción estuvo genial de Shizuku Shizuku la hizo muy bien el baile la canción y comparar un poco los movimientos de Kasumi ahí con el PV con su PV no con el no con el perdón con su MV de ¿cómo se llamaba? bueno el disco la que salió no hablaba de Popping Up así que bien estuvo bastante bien la canción acababa la obra Shizuku aplaudida la entreían flores todo genial la obra salió de puta madre genial que aquí por cierto cuando quedaron entre Shizuku y Rina perdón Shizuku y Rina y Kasumi Rina ya se había dado cuenta de que tenía los mismos problemas que ella lo que pasa que ella misma mintió para que no se diera cuenta y para que no se dejara Kasumi ocultó su faceta estuvo bastante bien por su parte como como actriz como persona de teatro pero Rina se dio cuenta en fin y claro y aquí cuando le dijo a Kasumi que necesita alguien cercano como yo necesité en su momento Shizuku y de alguien cercano como tú o sea no lo dijo como tú pero como pues lo voy a entender como ella básicamente estuvo bastante bien el capítulo de verdad me gustó muchísimo me disgustó que no hiciésemos nada que fuésemos corriendo por Shizuku pero bueno no pasa nada ya se enamorará Shizuku en otro momento no hay problema todas acaban enamoradas de nosotras de mí mejor dicho en fin pues nada felicidad por el capítulo la verdad y al final salen dos o tres dos chicas si no recuerdo que era y dicen con que una escuela y doble y se enfoca en la cara de Karim que obviamente les dije que la última es el Karim es que lo dije lo dije yo dije hace ya casi un mes les dije cómo iba a ser el orden de sus únicos personajes y se acaba acertando en fin pues nada capítulo 8 monócromo de gotas algo así se llamaba aunque estaba introducido pero bueno en fin Shizuku nice capítulo sonreíces ya no natural eres feliz nos toca la sex symbol en fin disfruta del avance con que amigas pero rivales esa ropa bueno ahora comentamos la ropa joder perfecta a ver veis aquí salía la entrevista que estuvo bastante bien las entrevistas de todas que son muy bien las entrevistas y aquí salen estas dos chicas que dicen eso pero bueno sex symbol Karim aquí sigue siendo la modelo sex symbol que madre mía buenarda buenarda Karim aunque aquí se han quitado pais no sé por qué pero buenarda por cierto fuera coñas buena ropa la verdad muy erótica pero buena ropa para una modelo vale episodio número 9 amigas pero rivales Karim es que me cago hola soy a 20 hijos perdón aquí vamos aquí la Karim viendo obtenido señal no sé qué está haciendo la verdad porque está en plan con el móvil lo minimicé Setsuna no sé por qué se ha emocionado con la Karim pero algo debe haber hecho Karim para que la Setsuna ya se moje pero bueno vale vemos aquí a Karata a Karata a Haruka con esta chica que es la que habla a la que vamos a ver en el final y Haruka está hablando algo parece ser que es la misma la misma academia puede ser se la ve un poco nerviosa me sorprende que se vea nerviosa para empezar Rina pero se la ve nerviosa a Rina y a y a Karata por algo están comentando con Karim además es que sabemos quién va a ayudar a Karim si ya en su momento Emma fue ayudada por Karim pues obviamente sabemos quién va a ayudar a Karim es que coño tampoco es tan difícil quién va a quién se sabe quién va a ayudarla así es que no es difícil la diosita Emma como sabéis ya os dije que la última vez la cagada que hizo Karim Emma subió al podio aunque Haruka Karata también está ahí porque también la ha hecho genial en su capítulo con su hermana esa ropa bueno la ropa Starlight no digo más es que es igualita la ropa Starlight loco emocionada nos ha querido Karim porque obviamente sabemos que le gustan las Skulliders aunque lo oculte le encantan y le encanta ese modelo así que veremos esa felicidad ya impregnada ya en totalmente Skullider y a lo mejor veremos veremos el modelito de Karim como es el Starlight ya me cagas pero bueno veamos que va a pasar en capítulo la verdad tengo muchas ganas de ver que va a pasar mañana así que nada os dejo con mi Shizuku mi Shizuku mi Aguita es increíble simplemente increíble los mejores sábados de este año la verdad bueno había más pero este sábado genial y luego lo mismo que también viene los sábados pero bueno lo que importa aquí también repito otra vez me encantan las referencias que están haciendo los personajes a las cartas normales del Off-Life están bastante bien la verdad y aquí ya lo he mostrado otra vez a otros miembros en este caso otra vez lo voy a mencionar genial simplemente me están gustando de que mencionen las cartas normales del Shif está bastante bien así no deja los personajes olvidados nunca no dices son cartas normales o alguna que te sale un super super raro y ya está no hay al menos salen aquí coño hacen aunque sea unos pocos minutos pero coño hay referencias y eso emociona a la gente y a mí bastante así que pues nada más yo aquí lo dejo veremos que va a ser el capítulo la verdad muchas ganas así que vale yo aquí lo dejo hasta la próxima un beso a laので era al